hola hermosas el proyecto de hoy es este porta vela tejido a crochet está muy padre muy fácil lo puedes realizar para recuerdos de bautizo primera comunión es muy fácil de tejer estamos utilizando un hilo mediano un gancho del número tres y medio y una liga que lleva en la parte de medio pues ya nos quedó de esta manera ahora nos vamos con el paso a paso de este hermoso porta vela a mí me encantó vamos a empezar hacer puntos bajos todo todo lo que es en la liga entonces aquí empezamos con un punto deslizado vamos a tomar la liga y vamos a empezar a hacer puntos bajos todo alrededor tienen que hacer puntos bajos en un múltiplo de 5 entonces yo aquí voy a hacer 50 puntos bajos todo todo alrededor vamos a estar haciendo puntos bajos entonces ya terminamos de tejer los 50 puntos bajos ya terminando los puntos bajos aquí vamos a subir 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 ahora en el quinto espacio vamos a hacer un punto alto y contamos 1 2 3 4 5 ahí hacemos un punto alto subimos 4 cadenas 1 2 3 4 en el quinto espacio un punto alto 1 2 3 4 y 5 ahí hacemos el punto alto 4 cadenas 1 2 3 4 en el quinto espacio 1 2 3 4 5 y de esta manera vamos a terminar toda la vuelta ya hemos terminado lo que es la vuelta aquí hicimos 4 cadenas y en la tercera cadena 1 2 3 vamos a hacer un punto deslizado de esta manera hemos terminado esta vuelta ahora vamos a subir con 6 cadenas 1 2 3 5 y de esta manera vamos a subir con 6 cadenas 1 2 3 4 5 6 volteó el tejido y en el punto alto este en el punto de adelante hacemos un punto bajo vamos a subir 3 cadenas 1 2 3 nuevamente volteamos el tejido y dentro de las cadenas aquí vamos a hacer nueve puntos altos tomando en cuenta el primer punto que ya hicimos entonces llevamos 1 2 3 4 5 6 7 7 9 ahí tenemos los 9 puntos altos ahora en el punto alto de abajo este lo vamos a abrazar y vamos a hacer 5 puntos altos de esta manera ahí hacemos 5 puntos altos 1 2 3 4 4 y 5 5 lo vamos a hacer así vieron cómo va a dar ya va formando lo que es el arco entonces ya terminando los 5 puntos altos vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto alto en este nos vamos a hacer acá vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto bajo en este punto vamos a hacer el punto bajo en este punto vamos a hacer un punto bajo aquí en este punto bajo aquí en esta parte ahí hacemos un punto bajo metemos el gancho en esta parte pues un poquito de trabajo aquí ahí ahí vamos a hacer el punto bajo de esta manera vamos a subir tres cadenas 1 2 3 volteamos el tejido y dentro de la cadena aquí hacemos nueve puntos altos llevamos 1 2 4 5 7 8 9 hacemos 5 puntos altos aquí abrazando el punto este pero ahí ahí lo abrazamos hacemos 5 puntos altos 1 2 3 4 5 hacemos en el siguiente punto alto este hacemos un punto bajo nos va a quedar de esta manera bien así nos tiene que ir quedando vamos a hacer el último arco para que quede muy muy bien explicado subimos seis cadenas 1 2 3 4 5 6 volteamos el tejido y en la parte de acá atrás acá vamos a hacer un punto bajo subimos tres cadenas 1 2 3 volteamos el tejido dentro del arco hacemos nueve puntos altos tomando en cuenta el primer punto entonces llevamos 1 15 12 4 15 15 16 16 16 7 18 19 19 18 19 19 20 20 20 20 20 20 y hacemos 5 puntos altos 1 2 4 5 tomamos el siguiente punto alto hacemos un punto bajo y así vamos a terminar todos los architos nos va a quedar de esta manera pero entonces continuamos hasta llegar a la parte de acá miren ya llegamos a la parte de acá y les voy a mostrar cómo se cierra aquí hicimos el último entonces este lo van a meter en la parte de acá pero van a meter el gancho por la parte de atrás meten el gancho toma la argollita y la pasan de esta manera pero pasan el hilo para la parte de atrás para hacer una cadena y cerrar el punto hacemos una dos cadenas y ahí jalamos de esta manera aquí ya hemos colocado la vela la portabela y nos queda de esta manera es una idea super super fácil un bonito detalle para regalar pues ya nos quedó de esta manera hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos hagan sus comentarios estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas que estén bien hasta la próxima